Cuando me vio me dijo, ey, y yo le dije que lo que, que lo que está en USA, yo de perrito y de ley. Tengo tanto estilo y tú tienes flow, oh, 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 te gusta lo electrónico y a mí el dembow. Me dice, well, I know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en inglés o español, no sé si es buena o mala suerte. Hey, well, I know you more, yo también quiero conocerte. Me dice, well, I know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en inglés o español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. I wanna know you more. Hello, baby, nice to meet you. To keep it real, I feel that I need you, yeah. No eres de pedir permiso, se va de rumba sin compromiso. Hasta el nuevo aviso. Yo la quisiera entender, tengo que pretender. Que sé to' lo que me dicen, mami, traje we pa' aprender. Ya tú te dejas de ver, tiene una amiga que le traduce. Ella sola se lo introduce, dinero ella también produce. La suba a Buenos Aires pa' que bailes y ese cuerpo use. Las chanel te lucen, hey. Yo soy amante a la latina, pero estoy pa' usted. A mí me encanta cuando me mira y pregunta what you say. Me dice I wanna know you more, pero no logro a entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en inglés o español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice I wanna know you more, yo la notaba insistente. Hablamos con el traductor, yo también quiero entenderte. Te hablo en inglés y yo hablo español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. De diferentes culturas, de diferentes raíces. No es tú que me tienes ganas, aunque no entiendo lo que dices. Ah, eh, 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 eh. Baby, love me, baby, love me, understand me, girl. Ah, eh, 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 eh. Mi futuro está aquí y te incluye también. I'll be the best you more. Tengo tanto estilo y tú tienes flow. Oh, 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 oh. Te gusta lo electrónico y a mí el demo. Me dice I wanna know you more. Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Establa de inglés o español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Establa de inglés, yo hablo español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more This is the big one, baby My towers, baby Este party no termina Y en la casa está Argentina